Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales, por supuesto, estamos también en semana punto com, y queremos hablar con ustedes sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, o el aborto, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar en en el continente entero, tanto por lo que ha sucedido en el estado de Texas, en los Estados Unidos, donde se endurece lo que tiene que ver con este derecho, con el acceso a este derecho, o en México, donde por el contrario se toma la decisión de despenalizarlo. Para analizar un poco entonces, ¿dónde queda Colombia? Donde este debate también siempre resurge cuando estamos cerca de las elecciones, también hay movimientos que piden que se que se saque del código penal, entre otros, pues invitamos a Paula Ávila, ella es parte de la ONG de Women's Equality Center, para que nos cuente un poco cómo ve ya la situación de nuestro país en toda la coyuntura del continente, así que Paula, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Pía. Bueno, Paula, entonces, de una vez, ¿cómo ve la situación de Colombia en este momento? La Corte deberá tomar una decisión de alguna clase frente a la a la a la petición, a la exigencia que hacen algunos movimientos sociales de que se despenalice el aborto, de que se saque del código penal y cambie totalmente el énfasis? ¿Cómo ve usted esta situación con lo que ha sucedido en Texas y en México? Yo creo que la Corte Constitucional colombiana tiene una oportunidad histórica. Estamos en un momento histórico cuando se trata del reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Comenzó este momento histórico en Argentina, en diciembre del dos mil veinte, cuando la los legisladores impulsados por un presidente decidieron reconocer por sal por razones de salud pública principalmente y por razones de democracia que se tenía que reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres en las primeras catorce semanas de embarazo. Eso fue un momento trascendental que creo que dividió muchísimo a la historia del movimiento de derechos reproductivos en toda Latinoamérica porque no se había tenido una ganancia de este tipo en muchísimos años desde Uruguay y lo que ha impulsado es un movimiento en en toda la región con la si la la reciente decisión de México de la Corte Suprema de México que realmente nos sorprendió a todas de una forma hermosa pero al mismo tiempo vemos lo que está pasando en Texas y por eso creo que es un momento histórico porque es el momento en que la Corte Constitucional colombiana tiene la oportunidad de decidir en qué parte de la historia va a estar se va a alinear con los republicanos y personas que piensa como los republicanos en Estados Unidos y va a echar hacia atrás o se va a alinear con la Corte Mexicana y va a reconocer que la autonomía reproductiva de las mujeres es un derecho fundamental de las mujeres y si uno escucha lo que decían los magistrados habían de los ministros les dicen a los magistrados en México de la Corte Suprema habían frases que realmente resonan muchísimo con las realidades colombianas y es que reconocer el tema de el aborto es reconocer que las mujeres tenemos dignidad es reconocer que las mujeres tenemos derecho a la vida es reconocer que este es un tema también de justicia social porque al final de día con las causales en Colombia lo que hemos visto es que las mujeres que no tienen acceso son las mujeres que están viviendo en las diferentes fronteras de Colombia las mujeres que son más pobres las mujeres que están en situaciones de mayor vulnerabilidad las mujeres que están en una situación que es mucho más complicada entonces creo que esta es una oportunidad realmente histórica para la Corte Constitucional colombiana de decir que creen que por razones de salud pública de justicia social de igualdad y de no discriminación las mujeres tenemos derecho a decidir Paula pero me surge una duda con eso que decía y es habría alguna posibilidad creo usted conociendo a nuestra Corte Constitucional de que la situación en cuanto al acceso a este derecho se endurezca que se que pasara algo no me imagino algo del nivel de lo que va de lo que pasó en Texas que es algo bastante extremo pero sí que que se redujera la capacidad de acceso a este derecho que ya por si es bastante limitado no sólo por las tres causales sino porque en la práctica hay muchos obstáculos pues mira yo creería que bajo la Constitución colombiana y las leyes colombianas eso no debería ser posible ahora bajo las constituciones de Estados Unidos lo que pasó en Texas tampoco debería ser posible Texas prácticamente creó una prohibición absoluta al aborto porque cuando hablamos de una prohibición de seis semanas tenemos que recordar que en realidad eso sólo son dos semanas de retraso menstrual porque los las semanas de embarazo se cuentan desde la última menstruación entonces es prácticamente anular el derecho total y ni siquiera y la ley de Texas ni siquiera permite excepciones en casos de violación entonces es la anulación completa de un derecho que está reconocido constitucionalmente razón por la cual ayer el departamento de estado de Estados Unidos demandó al estado de Texas bajo esta ley en Colombia nosotros tenemos tres causales desde el 2006 y existe un precedente muy claro de de las diferentes cortes que han existido desde el 2006 que las causales es el mínimo básico entonces si bien es posible porque todo es posible yo creería que los magistrados y las magistradas más teniendo en cuenta ahorita que está la primera corte con la mayor número de magistradas mujeres que tenemos pues no va a echar un retroceso tan grande de prácticamente 15 años de precedente desde que existen las tres causales eso sería realmente catastrófico adicionalmente el creo que la evidencia que ha sido presentada por los demandantes especialmente por el movimiento causa justa muestra que existen razones de salud pública y existen razones de justicia dada la cantidad de criminalización de mujeres que ha existido en Colombia principalmente adolescentes que realmente tendría un impacto devastador para la vida de niñas y mujeres en Colombia si la corte decide echar para atrás y en caso digamos también existe la posibilidad de que la corte simplemente diga bueno nos mantenemos en las tres causales y ya está pero pero ahora que vienen las campañas presidenciales y siempre en el congreso se ven iniciativas que buscan que es que este acceso sea mucho más limitado a incluso algunos buscan penalizarlo por completo o o simplemente prohibirlo más bien en su totalidad usted que cree eso digamos que la persona la próxima persona que sea presidente de Colombia tendrá alguna influencia podría tener algo que ver en lo que suceda con este derecho porque por ejemplo el presidente Iván Duque es del centro democrático es un partido de derecha más bien conservador en algunos sentidos pero él no ha impulsado ningún tipo de iniciativa para que se reduzca la capacidad de acceso a este derecho yo siempre he creído y lo digo muchas veces que los derechos y los derechos humanos tienen que estar por encima de los partidos políticos y de las creencias personales el análisis que tiene que hacer la corte constitucional es un análisis frente a nuestra constitución y frente a cómo la constitución ha evolucionado y frente a la decisión del 2006 la decisión del 2006 tenía un efecto claro y era proteger la vida la salud la dignidad de las mujeres sin embargo lo que hemos visto es que el aborto sigue siendo hoy en día un privilegio un privilegio de aquellas que viven en las ciudades de aquellas que tienen recursos pero que las niñas que son violadas en las partes más remotas de Colombia las mujeres que están en riesgo con su vida aún dentro de las causales en lugares donde en ciudades intermedias donde no hay acceso a esas mujeres se les siguen negando esos derechos entonces el análisis que tiene que hacer la corte en este momento es determinar si la aplicación de esa decisión 2006 que se tomó en el 2006 está teniendo el efecto deseado de proteger la vida la dignidad y la salud de las mujeres y la respuesta y la evidencia nos dice que no que la única forma de proteger la vida la salud la dignidad de las mujeres de todas por igual como decía la corte mexicana de aplanar el piso mínimo de todas las mujeres es realmente liberar las restricciones que existen con respecto al aborto es la única forma de que igual demos hagamos igual un derecho que en este momento sólo le pertenece a unas pocas creo que esa oportunidad que tiene la corte de por razones de justicia social de proteger a las más vulnerables tiene que estar por encima de sus creencias personales y yo estoy convencida que así como hoy estamos felicitando y el mundo entero está llamando de histórica a la corte mexicana por las decisiones no sólo la que tomó el primer día sino la que tomó el día de ayer que también fue absolutamente histórica sigue con respecto a cómo se debe proteger la vida realmente desde de una forma que respete los derechos de las mujeres y de las personas gestantes pues es realmente maravillosa y yo creo que así como también se felicitamos a la corte y así como felicitamos al presidente fernández por pasar esa iniciativa en brasil la corte colombiana sabe que va a recibir el respaldo no sólo de un movimiento colombiano pero además de un movimiento internacional que reconoce que es el momento de tener el coraje legal y el coraje político de tomar las decisiones correctas para proteger aquellas que son las más vulnerables bueno pues abogada paula avila muchísimas gracias por estar acá con nosotros para hablar sobre este tema muchísimas gracias pía por cubrir este tema hasta luego que estén muy bien y a todas las personas que nos vieron ya saben que pueden repetir esta entrevista y encuentran más información en semana punto com hasta luego no 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 no